Con la ayuda de Sogas, los habitantes del distrito de San Juan del Uricancho tratan de cruzar las calles tras el nuevo desborde del río Rimac. Los pobladores han colocado bolsas de arena para evitar que la inundación dañe las bases de sus casas en el distrito más grande y poblado de Lima, con más de un millón de habitantes. El desborde del río ha llegado hasta la avenida Malecón Checa y Campoy, donde muchas familias han quedado aisladas en sus casas. La región de Lima ha registrado dos fallecidos y 2.739 damnificados por las inundaciones y además tiene 9.550 personas afectadas por la emergencia climática, según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Ante los llamados de ayuda de los pobladores a los medios de comunicación, la Policía Nacional está en la zona ayudando a la gente a cruzar en medio de las torrenteras. Asimismo, en el distrito de Chaclayo, al este de Lima, el puente Ñaña fue cerrado al tránsito, ante el incremento del caudal del río para evitar que la violencia del agua rompa sus bases, como ocurrió ayer con un puente peatonal en San Juan del Uricancho. A nivel nacional, las intensas lluvias e inundaciones han causado 62 muertos, más de 62.000 damnificados, 170 heridos, 7.974 casas colapsadas y 19 colegios derrumbados.